Que supo que me dejaste, el irte fue mi buena suerte, hay buen camino adelante Espero no te arrepientas, vayas a regresar, porque si regresas aquí, aquí ya no habrá lugar Y en el cuarto 207, la séptima cosa, con el séptimo beso, con la número 7 Y en el cuarto 207